La Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo presenta Su programa Enamorado de Jesús Acrévete a renovar tu vida Enamorado de Jesús Espíritu de Dios actúa en mí Espíritu de Dios mora en mí Espíritu de Dios reina en mí Espíritu de Dios actúa en mí Espíritu de Dios mora en mí Muy buenas tardes vengan todos ustedes Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por un programa más Yo me siento bendecida y muy feliz En esta tarde tenemos a la Escuela de Evangelización San Andrés Y ellos nos van a presentar lo que es la visión, la misión y todo el programa que ellos hacen en la diócesis Se encuentra con nosotros Elizabeth y Francisco Javier A quienes le damos la más cordial bienvenida Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Bien, vamos a iniciar con una pequeña oración y un canto de alabanza Pues para iniciar en esta hermosa tarde que el Señor nos concede la gracia y la dicha de poder estar En su presencia y en su nombre Compartiendo la palabra de Dios Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este día Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Hoy Espíritu Santo te pedimos que en esta tarde nos acompañes, nos guíes, nos dirijas Hoy te pedimos Espíritu Santo que te hagas presente en nuestras vidas Y en el de cada una de las personas que están escuchando este programa Hoy Espíritu Santo guía y dirige nuestros pasos Guía y dirige nuestra vida Sé tú esa lámpara que ilumine todo lo que somos Todo lo que hay en nuestro interior Vamos a pedirle Espíritu Santo que venga en este momento Para renovar nuestras vidas, nuestras fuerzas Todo lo que no tenemos contemplado en este momento Espíritu Santo Queremos pedirte para que vengas Para que unjas a nosotros, a cada una de nuestras vidas, a nuestras personas Vive en mí Oh Espíritu de Dios Fluye en mí Con tu fuerza, con tu amor Que te pueda ver Obrando sobre mí Un poder En tu fuente de agua eterna Vivifícame Vivifícame Con tu fuego inextinguible Purifícame Yo no quiero solo un toque Especial de ti Santo Espíritu Santo que vengas En mi Santo Espíritu quiero que vivas en mi Con tu fuerza, con tu amor Con tu fuerza, con tu amor Que te pueda ver Obrando sobre mí Con tu fuerza, con tu fuerza, con tu fuerza Con tu fuerza, con tu fuerza, con tu fuerza Pues la escuela de San Andrés Es una Es un conjunto de escuelas Que comparten Metodología Programa de formación Y que a lo largo de más de 35 años Llevan formando evangelizadores Para la nueva evangelización Que es uno de los mayores retos Y una de las mayores encomiendas Realmente el Señor Nos lo dijo en su palabra En Mateo encontramos la La gran comisión Que Jesús nos dejó a cada uno De los bautizados Y de evangelizar Y de llevar el mensaje de salvación A todas las naciones Entonces esa es nuestra misión Básicamente Es el propósito que tiene Escuela de Evangelización San Andrés Formar nuevos evangelizadores Para la nueva evangelización Bien, que bonito Este, bueno Y por qué San Andrés Y por qué no otro nombre Dónde surge Bueno, San Andrés Es algo muy Como que muy misterioso Pero si analizamos la palabra De Dios Si tiene mucho Mucho Mucha Mucho papel O Andrés juega un papel Muy importante En la conversión De Pedro Se dice que Andrés Era discípulo De Juan Bautista Y pues Es Andrés el que presenta A Jesús Ante A Pedro Lo presenta ante Jesús Entonces La misión Evangelizadora De la escuela de San Andrés Radica siempre Radica siempre Porque es El buscar Nuevos Pedros Para la gran Evangelización En este caso Pedro fue El primer papa ¿No? Desde la historia De nuestra iglesia Ha sido el vicario De Cristo Entonces La idea De ser San Andrés Es buscar A nuevos pedros Para la nueva evangelización Muy bien Qué padre ¿No? Este Bueno Y este Y cómo surge Y en qué partes Tenemos escuela De evangelización En qué países En México Cuando llega O sea Necesitamos Un poquito de historia Y muy brevemente Por favor Pues la escuela De evangelización Surge En el estado De Guerrero En una pequeña localidad Es una La escuela De evangelización Surge En nuestro país Y a largo De ya casi 40 años Pues se ha ido Extendiendo Es una Es una bendición Que realmente El trabajo Ha ido rindiendo Frutos Y gracias a Dios Ya ahorita Estamos en más De 70 países En los cinco Continentes Hay presencia De escuela De evangelización En San Andrés Se reproducen Los cursos Que escuela De evangelización Ofrece En diferentes idiomas Hay Este Oficinas Nacionales En gran parte De De la república En gran parte De todo el continente Americano Hay presencia En España En Francia En África Recientemente Se han impartido Diferentes cursos De formación San Andrés Buscando Nuevos evangelizadores Buscándose Buscando Pedros Que evangelicen Amen Y sirvan A Jesús Más y mejor Que nosotros mismos La escuela De evangelización Surge Propiamente En mil En mil En mil En mil En mil 1980 Formada Por el laico Pepe Prado Y a partir De ahí Pues ha ido Creciendo Y creciendo Gracias a la Bendición Y gracias De Dios Muy bien Este Ahorita vamos A platicar Un poquito Acerca De lo que Es la Misión La visión Y los sueños De la escuela De San Andrés A ver Quien me quiere Platicar un poquito De lo que Es la misión De la escuela De San Andrés Gracias hermana La misión Es la evangelización Es la evangelización Este Total De la Hacia la nueva iglesia Hacia la iglesia Una evangelización Que nace Este Directamente Desde la misma Palabra de Dios La misión Es evangelizar Y formar Evangelizadores Formar Evangelizadores De evangelizadores Y así como eso Dar lugar A la tarea Principal De la iglesia Una de las Frases Esenciales De la escuela Es que La La misión De la iglesia Este Evangelizar En la iglesia No es la principal Tarea Si no es la única Entonces Esa es nuestra Nuestra gran 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 Encomienda Ante la palabra Del señor Y para la iglesia Si claro Tenemos un gran sueño Y es que haya una Escuela de evangelización En cada parroquia En cada parroquia Soñamos Haya este programa De formación Que gracias A la bendición De Dios Ha dado Grandes frutos Porque Manejamos Un programa Un sistema Progresivo Sistemático Integral Que no solo Busca dar Cursos Sino busca Que la persona Que llega Ante Jesús Se forme Verdaderamente Como discípulo Que ame Y sirva a Jesús En toda su vida Hermanos Que nos escuchan A través De la radio De 89.7 Y también A través Del Face En vivo Enamorados De Jesús Radio Yo quisiera Que ustedes Vean a estos jóvenes A mí me da Muchísima alegría Cuando jóvenes Como ellos Están en una Escuela de evangelización Cuando perseveran En nuestra amada Iglesia católica Me da muchísimo gusto Muchísima alegría Que ellos Evangelicen A otros jóvenes A otras personas Que quieran seguir El camino De nuestra amada Iglesia Bien También Así como Ustedes Andan evangelizando ¿Cuál es La clave Que ustedes Tienen Para jalar A más gente A más jóvenes A más Personas adultas Porque hay En el movimiento Personas también Que ya son casados Que tienen hijos Que son familias Completas Y ellos llegan También a la escuela A evangelizarse A seguir este camino Que no es fácil Pero que es el mejor De seguir a Jesús Así es Por gracia de Dios La escuela De evangelización No se limita A un solo sector O a un solo Rango de edades En la escuela De evangelización Hay desde niños Hasta Personas adultas Con muchos Muchos años Entonces ¿Por qué? Porque tenemos Un programa De formación Integral Y sistemático Pero también Porque Al igual que Pablo Utilizamos Un factor Multiplicador Es decir Que vamos Formando Formadores De evangelizadores Así como Le dijo A Timoteo En una De sus cartas Todo lo que te he compartido A ti Compártelo A personas Que sean dignas De recibir el mensaje Para que ellas Lo compartan A otras personas Y es así como Vamos Formando nuevos Formadores De evangelizadores No es nada más De compartir El mensaje No es nada más De llevar a las personas Un encuentro Con Jesús Si no es más allá Sino que esa persona Que tuvo un encuentro Personal con Jesús Esa persona Que permitió Que Jesús Transformara su vida Lleve ese mensaje Y forme A nuevas personas Para que también Compartan Esa alegría De seguir al Mesías Que gusto Nos da Presentar Estos Programas De nuestra Iglesia Porque sabemos Que los que nos Escuchan Pueden al rato Integrarse A algún movimiento Que les nazca Después de haber Escuchado un programa Como este Es por ello Que también Que agradecemos A todos los que Hacen posible Este programa Y a los dueños De esta Radiodifusora Nos sentimos Muy contentos Y muy halagados De poder estar aquí También la Escuela de Evangelización Tiene cuatro pilares O tiene pilares A ver Me gustaría Que nos comentaran A todos los que Nos están Escuchando Ahorita Acerca de los Pilares De la Escuela De Evangelización San Andrés Así es Tenemos Este Bases que nos Fundamentan Que es el carisma El querigma Y la coinonía El querigma Pues es el primer Encuentro Es ese Llamado Que hemos recibido Del Señor De encontrarnos Con Él De tenerlo Frente a frente Cara a cara Y permitir Que Él Transforme Nuestra vida Pero también Tenemos El segundo Pilar Que son los Carismas Todas estas Gracias y bendiciones Que el Espíritu Santo Derrama Sobre cada uno De los bautizados Esos carismas Con los cuales El Señor Nos invita A evangelizar Con gran poder A evangelizar Utilizando la metodología Que utilizaba Jesús Jesús vino a este mundo A proclamar La buena nueva Pero también vino A sanar enfermos Pero también vino A hacer milagros Pero también vino A mostrar el reino De Dios A través de signos Y prodigios Y pues la coinonía Que es hacer Iglesia Que es hacer Comunidad Esos son los tres Grandes pilares De la Escuela De Evangelización San Andrés Y el objetivo De la Escuela De San Andrés El objetivo Es formar Formadores De evangelizadores Nuestro gran objetivo Es que La iglesia Cumpla con ese Mandato Que Jesús Nos dejó Que es evangelizar Evangelizar Llevar la buena nueva A toda la creación En esa cita bíblica En ese texto Del evangelio Se fundamenta La misión Y el objetivo De la escuela Formar Ir a llevar Ese anuncio Aquellas personas Que no conocen A Cristo Aquellas personas Que pues por Diferentes situaciones No han escuchado Hablar de Jesús No han escuchado No han tenido La oportunidad De recibir Ese mensaje De amor De ese mensaje De salvación Y vaya Y vaya que En estos momentos Podemos ver Que necesita Nuestro mundo Necesita Nuestra sociedad Nuestro estado Ese mensaje Saber que hay Alguien Que nos ama Saber que hay Una esperanza Saber que no Todo está perdido Que en Jesús Hay una oportunidad De nuevas cosas De una nueva vida Hay una oportunidad De ser verdaderamente Felices Anexando algo Que decía El Y que es algo Muy cierto San Pablo En una de sus cartas Nos dice Que todos los hombres Se salven Y lo que San Pablo Escribe Luego Después de esa breve Frase San Pablo Nos dice Que Que todos los hombres Se salven Y que lo conozcan De corazón Y lo que San Pablo Subraya Es algo Increíblemente Difícil de entender Difícil de hacer Dice San Pablo Que ese es el anhelo Más grande De Dios Y es el anhelo Más grande Que toda la creación Es una frase Tan fuerte Tan fuerte De San Pablo Pero que nos invita Sin lugar a duda A animarnos A evangelizar A animarnos A cumplir La tarea Que Jesús Nos ha dado Han dicho Algo muy importante Que a mí se me ha grabado En este momento Que ustedes Forman Formadores O sea Es una cadena Ustedes ya aprendieron A través de los cursos Que han recibido Pero no se lo quedan Ni se lo guardan Sin ustedes A las personas Que invitan Y quieren entrar A la evangelización De la escuela Ustedes lo forman Y después Ellos reciben Y también Forman Entonces Esto es una bonita cadena Que se va formando Y quién forma Y cómo lo hacemos Pues a través Del Espíritu Santo Que es El que guía El que da El don de la sabiduría El don de la templanza De la caridad De la paciencia El que nos da Todos los dones Para poder salir adelante Y él manda A las personas Porque tú sabes Que tú llegas A un movimiento Pero no eres tú Es el Señor Que te está llamando ¿Verdad? Que te está invitando Y a qué movimiento A qué escuela O en qué momento No sabemos Él tiene sus tiempos Y tiene sus momentos Para cada hermano Para cada uno de nosotros Porque muchas veces Somos invitados Pero no decimos Que no Todavía no Y mira Los tiempos de Dios Son perfectos Los tiempos de Dios Son únicos Entonces A cada ser humano Se le llega su momento Y así es Como ustedes Están aquí El día de hoy Evangelizando Formando Para que otros También Que nos están Escuchando Quieran pertenecer A la Escuela de Evangelización San Andrés Ahora vamos a hablar Un poquito De esa formación Que ustedes dan De esos temas Para que Los que nos están Escuchando A través de este programa De Atrévete Enamorado de Jesús Atrévete a renovar tu vida A través del 89.7 FM Quieran Ellos también Decir Yo quiero pertenecer A la Escuela de Evangelización San Andrés Muchas gracias La Escuela de Evangelización San Andrés Tiene un curso Nosotros le llamamos Retiros Mayormente en nuestra vida Se llama curso O retiro Más nosotros Nuestra principal idea Es una experiencia Con Dios Esa principal experiencia Se llama Nueva Vida Es el querigma Basado A la metodología Y al El carisma De la Escuela De Evangelización San Andrés Este Después de eso Tenemos nosotros Un curso Que estamos actualmente Dando ahorita En nuestra parroquia Que llamamos Semabús Que es el encuentro Con la palabra Así es Nuestro programa De formación Es muy rico Es muy vasto Y como bien comentábamos No solo se basa En tener un encuentro personal El primer paso Es sí Tener un encuentro personal Con Cristo Pero de ahí Nuestro programa De formación Se divide En tres etapas Que es En la primera etapa Es el encuentro personal Que es la formación Del evangelizador Que encontramos Cursos como El retiro Nueva Vida Que es el querigma Básicamente El encuentro Con la palabra De Dios Que es el curso De Maús Tenemos el curso Juan Que es formación Del discípulo Y toda esa etapa Conlleva alrededor De seis cursos Que te forman A ti como cristiano Es la formación Cristiana Justamente El segundo eslabón De la formación San Andrés Es formación Para cómo evangelizar Y en esta En esta etapa Está muy muy genial Porque aprendes Hasta cómo tocar La puerta De una casa Para decir Dios te ama Aprendes Cómo puedes compartir Un tema Cómo puedes tú Este llevar Ese mensaje De salvación Que tantas personas Requieren Y esa es nuestra Segunda etapa Que es la formación De evangelizador Cómo aprender A evangelizar Y nuestra Tercera etapa Que es aún Ya más genial Es la que usted Comentaba Que le llamaba Mucho la atención Es En la tercera etapa Aprendemos A cómo formar Formadores De evangelizadores Porque bien Necesitamos Que es una cadenita No podemos quedarnos Dice la palabra La palabra de Dios No podemos callar Lo que hemos visto Y oído Y eso es la La misión San Andrés O sea que Más personas Aprendan A cómo compartir Y es que Muchas veces Nuestra iglesia Católica No ha fracasado Por la Por la Por el mensaje Que dice Porque el mensaje Que la iglesia Proclama Pues es el mensaje De salvación Es el evangelio Mismo Pero muchas veces Fracasamos Por la forma Porque no sabemos Cómo expresar Todo lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Y eso es lo que busca Escuela de evangelización San Andrés Mostrar Y formar A las personas Mostrarle a las personas El camino Para poder compartir Ese mensaje De salvación Y ese mensaje De salvación Llega hasta lo profundo De cada una De las personas Que escuchan Ese mensaje Muy bien Qué bien Miren Escuela de San Andrés Cuando nace Platícame un poquito Aquí en nuestra Diosesis de Tabasco Cuántas Escuelas hay Para Para tener una idea No de Y también En qué parroquias Cómo están integrados En En cada una De las parroquias Este Qué días se reúnen Por ejemplo O sea un poquito más Para que los que nos Están escuchando Sepan a qué parroquia Llegar Cómo llegar Porque quiero decirles Que también nos están Escuchando en los municipios Entonces a veces Ellos quieren saber Un poquito más De información Integrarse A algún movimiento En este caso El día de hoy Ustedes nos acompañan Con mucho gusto Y con mucha alegría Y hacemos también La invitación Para que se integren Verdad A lo que son Las escuelas De San Andrés Así es Por gracia de Dios La escuela de evangelización Llega a nuestro estado En el 2002 En el 2002 Este Se imparte El primer curso Nueva vida En el estado Y a partir de ahí Se inicia La formación De ahí Llega La formación San Andrés A la parroquia San Judas Tadeo Que está En la colonia Carlos Amadrazo Por el Juan Gran Ahí está Ahí está la segunda Escuela de evangelización Posteriormente Llega a A la parroquia De resurrección Que está en Gaviotas Ahí hay otra escuela De evangelización San Andrés Y posteriormente Se forma La escuela La diocesana Es decir Que actualmente Tenemos cuatro escuelas La escuela de evangelización San Andrés San Judas Tadeo Resurrección Gaviotas Y San Juan Bautista Plaza Villahermosa Y la escuela Diocesana Cada una De las escuelas Tienen diferentes Horarios Y días De formación Nosotros Que pertenecemos A San Judas Tadeo Nos reunimos Los lunes De seis y media A ocho y media De la noche Y los domingos Tenemos formación Para jóvenes Pues como Las Este Para los jóvenes Por cuestiones de estudio Por cuestiones de Trabajo Se les complica Asistir los lunes Abrimos un área Para los domingos Que nos reunimos De diez de la mañana A doce del día A doce y media Actualmente Estamos llevando a cabo El curso de Maús Quienes gusten Inscribirse Quienes gusten Gusten participar Aún pueden hacerlo Es un curso Que estamos llevando Actualmente Escolarizado Domingo a domingo Estamos compartiendo Este encuentro Personal Con la palabra De Dios Y son las escuelas Que actualmente Están Este Formadas En nuestra Dios También queremos Pues ya que Mencionamos La escuela Naciente En el 2002 Que fue la primera Escuela Que hubo aquí En Villahermosa Les enviamos Un caluroso Salud Igual A nuestros hermanos A nuestros Gran formadores Como fue Fernando Chablé Este Guadalupe Jesúsita A varios hermanos Que fueron los que Los que nos Abrieron Esta Esta maravillosa Experiencia Que a lo largo De nuestras vidas Por ejemplo Hablando de mi experiencia Ya tengo como Diez años Para ser exacto Estando en esta escuela De San Andrés Entonces Es una grata Experiencia Y No hay que quedarnos Con los poquitos Que somos O muchos Sino que La habitación Está abierta Para ti Que nos ves Para ti Que nos escuchas A formarte A capacitarte A ser una mejor Persona Un mejor cristiano Y ante todo Un mejor evangelizador Si yo en este momento Quiero pertenecer A la escuela De San Andrés Porque estoy motivada Porque estoy animada Porque estoy contenta De escucharles Que requisitos necesito Que edad debo de tener O sea Por ejemplo Para poder Pertenecer a la escuela De evangelización En nuestros cursos No hay No hay limitaciones De edad Este Hemos tenido Las experiencias Hemos tenido La oportunidad En la escuela De nosotros San Judas De evangelizar A niños De compartir El carisma Con niños Muchas de las personas Que han estado En el retiro Principal Que es el Nueva Vida Han tenido Un requisito Muy importante Y ese es Buscar a Dios Entonces Es ¿Edad de los niños? Por decir Edad En unas experiencias Que tuvimos Creo que Habían niños De siete años En adelante Ocho años Hasta los trece años Hay cursos Para jóvenes De catorce A veintidós Por así decirlo Y pues Todo lo que es De persona adulta De veinticinco En adelante Va Incluso hasta Personas ancianas Mayores Adultos Mayores Y ante todo Jóvenes Adultos También Entonces la escuela Es para todos Muy bien Miren En este momento Los invitamos A todos Los que nos están Escuchando Y nos están Viendo A través del Face Vamos a Ver un pequeño Video Que nos trajeron Nuestros hermanos De escuela De escuela De San Andrés Son de Actividades Que han tenido Verdad Para este Para que el público Se anime un poquito Más Para poderse Motivar Y querer Pertenecer A nuestra escuela De San Andrés La escuela De evangelización San Andrés Nace en México En 1980 No solamente Evangelizamos Sino que capacitamos Y formamos equipos Para que puedan evangelizar En cada una De sus parroquias Nuestra meta Es que los templos No solamente sean Un centro de culto Sino que sea Una mesa Donde se comparte El pan de la palabra Actualmente La ESA Existe en más De 70 países En los cinco continentes Está conformada Por 21 cursos Que se imparten Mediante una metodología Donde son utilizados Los cinco sentidos Del ser humano Esta semilla Que brotó Hoy se ha transformado En un frondoso árbol Del que todo bautizado Está llamado A ser parte Hoy tú también Puedes ser parte De estos nuevos evangelizadores Para la nueva evangelización Para ser santo Para ser santo hay que ser feliz No hay santidad sin felicidad Para ser santo hay que ser feliz primero Para ser santo hay que estar un poco loco loco un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado y no como yo Para ser santo hay que dar amor No hay santidad y no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad sin obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño Para ser santo y un poco loco para dar amor Un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y no como yo Vamos a hacer el de Pablo Martínez Muy bien hermanos vamos a continuar con un pequeño canto que nos traen aquí de alabanza A nuestro padre un poco de oración también Porque si queremos que muchos de ustedes que nos están escuchando esta tarde Quieran ustedes pertenecer a esta escuela de San Andrés Que estos jóvenes nos traen el día de hoy esta invitación Pero no son ellos realmente el señor los está tomando como instrumento para que tú que nos escuchas Quieras pertenecer quieras participar en nuestra iglesia a través de este movimiento de escuela de San Andrés Que aquí en nuestra diócesis del estado de Tabasco participan ellos Y que no nada más son jóvenes ya ustedes escuchaban que también pueden participar niños jóvenes y personas adultas Hasta las abuelitas podemos pertenecer a escuela de evangelización Yo en el caso estoy muy motivada Héctor y yo aprovecho para decirles que Héctor no se encuentra con nosotros porque viene de apenas del trabajo Pero con mucho gusto y con mucha alegría le hubiera gustado estar aquí con nosotros en este programa Héctor y yo somos los presidentes de la dimensión de laicos Y estamos muy contentos de que esta mañana, de que esta tarde estemos aquí con todos ustedes Quiero invitarte ahí donde estás en tu casita, en la 90pc de esta oración, en la radio, en Facebook Te vamos a invitar en este momento a que cierres tus ojos en un momento de oración Para pedirle a Dios que nos regale muchas cosas que en nuestra vida cotidiana no percibimos pero que sí la tenemos Quiero invitarte a que cantemos esta canción Esta canción es una canción que habla de un amor hacia el Señor como un amigo, como un enamorado Esa es la imagen que debemos tener de Dios De que siempre está ahí Y si tú eres servidor, si tú llegas a un grupo, perteneces a la iglesia del Señor Sirves en ella Canta conmigo esta canción y dile que quieres estar siempre a su lado Canta conmigo esta canción y dile que quieres estar siempre a su lado Canta conmigo esta canción y dile que quieres estar siempre a su lado Canta conmigo esta canción y dile que quieres estar siempre a su lado Canta conmigo esta canción y dile que quieres estar siempre a su lado Canta conmigo esta canción y dile que quieres estar siempre a su lado Canta conmigo esta canción y dile que quieres estar siempre a su lado Canta conmigo esta canción y dile que quieres estar siempre a su lado Canta conmigo este deception y dile que quieres estar siempre a su lado Canta conmigo esta canción y dile que quieres estar siempre a su lado Amén. También me gustaría que nos platicaran un poquito acerca de los retiros que ustedes hacen de Nueva Vida, porque no nada más en la escuela, la formación evangelizadora, sino también ellos tienen retiros de Nueva Vida en donde nosotros nos podemos integrar y esta tarde ellos nos traen también, nos van a platicar un poquito acerca de cada uno de estos retiros que ellos hacen aquí en nuestra diócesis. Bueno, el curso Nueva Vida es un encuentro personal, es un retiro personal con Jesús en donde estás únicamente tú y Él, o es Jesús mismo el que sale a tu encuentro, es Jesús mismo el que llena tu corazón y te ofrece una nueva vida. Está basado, bueno, son tres días generalmente, a veces se hace de dos días el retiro, pero es un encuentro personal cara a cara con Jesús quien viene a transformar tu vida. Iniciamos compartiendo y llevando a cada uno de los participantes a una experiencia profunda del amor de Dios, a una experiencia profunda que te haga, que te recuerde lo muy amado que eres por Dios, que te recuerde que tú eres su hijo más amado. De ahí pues reconocemos que a pesar de que Dios nos ama, muchas veces no experimentamos ese amor porque el pecado se manifiesta en nuestra vida y el pecado nos impide experimentar el maravilloso amor que Dios nos tiene. Pero no todo está perdido porque alguien, alguien ha venido a salvarnos y ese es Jesús quien ha venido a dar su vida por cada uno de nosotros, es Jesús el que ha venido a rescatarnos de ese pecado que nos que nos tenía esclavizados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fe y conversión y necesitamos reconocer a Jesús, a nuestro Maestro como nuestro único Señor, Salvador y Mesías. Necesitamos entregarle esa corona desde nuestra vida que muchas veces pues le hemos otorgado a una persona, que en otras ocasiones le hemos otorgado algún vicio, que en otras ocasiones le hemos entregado a los problemas, que son quienes verdaderamente dirigen nuestra vida y mueven nuestro itinerario y necesitamos regresarle esa corona, ese honor a quien lo merece que es Jesús. Y por último, pues recibimos esa fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza que nos transforma, esa fuerza que nos permite seguir adelante y vivir una nueva vida, viviendo en comunidad y compartiendo con aquellas personas que están cerca de nosotros. Eso es básicamente el Retiro Nueva Vida, una experiencia de amor que te lleva a transformar tu vida para vivir la vida abundante que el Señor vino a traernos. Nuestro principal carisma es el amor a la Palabra de Dios, entonces el centro de la Escuela de Evangelización, el centro de Nueva Vida y de cada uno de nuestros cursos, es la Palabra de Dios que tenemos acá, es Jesús palabra, es Jesús a través de su palabra el que nos ha seducido, el que nos ha llamado a estar en este camino, es Jesús el que se manifiesta a través de esa palabra que es viva y eficaz y el que nos llama a anunciar la buena nueva a toda la creación. ¿Y a quién va dirigido este retiro? Vamos a… queremos conocer un poquito más y en dónde los hacen, cuántas personas pueden participar, nos podrían platicar un poquito acerca de ello. Con mucho gusto, no es los dichos como por ahí dicen están bien dichos y como dijéramos por ahí que no hay mal que por bien no venga, a lo largo de la historia de todos los cursos de la Escuela de San Andrés, sin duda alguna nos ha ayudado a ser mejores personas y hemos adquirido conocimientos dentro de la misma iglesia, dentro de la misma estructura logística del retiro y va dirigido a cualquier persona, nos decíamos hace ratito que va dirigido a todas las personas que quieran recibir esa palabra, ese amor de Dios. San Pablo, incluso hemos tenido gente que no son propiamente católicos, hemos tenido retiros donde han habido muchas personas no católicas, hermanos de otras, de algunos que no compartan lo mismo con nosotros. Y es dirigido también a todas las personas con problemas de drogadicción, de alcoholismo. Al final de cuentas, el mensaje principal, como decía San Pablo, es que todos los hombres se salven y acaparando esa imagen, esa palabra de San Pablo, es que el retiro Nueva Vida o en este caso los cursos de San Andrés son para todos, para todas las personas. ¿Qué necesitamos tener para poder vivir la experiencia? Se lo decíamos hace rato, a ti que nos escuchas o a ti que nos ves, es que tú tengas la necesidad de Dios, que tengas algo, algún motivo, alguna razón para poder acudir a Él. Es lo que Dios, en nuestro caso, quiere. Si vemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de cómo Pedro, incluso siendo el primer papa, Pedro dijo que nunca lo iba a negar y al contrario lo negó y hasta maldijo. La palabra dice que empezó a decir maldiciones. Pero cómo Jesús, en su labor de maestro, sanó sus heridas después de todo ese trago amargo. Sin duda, lo que Pedro hizo fue algo desastroso para su vida, a lo mejor para su fe, pero sin embargo Jesús se valió de aquello para poder sanarlo, para poder liberarlo. Y es lo que nosotros o la escuela de San Andrés necesita, que tú quieras tener un cambio verdadero en tu persona para poder ser una nueva persona, con una nueva luz, con una nueva careta llena de esperanza, de felicidad y sobre todo de fe en Dios. Así es, hay diferentes retiros, nueva vida. Manejamos una nueva vida para niños que se llama Benjamín, que se reproduce en dos etapas. Uno para los más chiquititos que es como de 8 a 10 años y de ahí de 10 a 12 años. Hay cursos para jóvenes y adolescentes, porque sabemos que el lenguaje, que la metodología no puede ser tan igual a la de un adulto, a la de un matrimonio. Entonces también hay retiros mixtos que es para todas las edades. Por gracia de Dios es una escuela muy, muy rica que tiene para todas las edades, desde chiquitos hasta los más grandotes, y que tiene una vasta experiencia en compartir el mensaje de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la persona, porque es Jesús mismo el que nos habla, es Jesús mismo el que se personaliza para tener ese encuentro contigo. Entonces, justamente, próximamente vamos a tener un retiro nueva vida en las fechas… Sí, bien, no soy mal, creo que es 27, 28 y 29 de marzo de este año, y en mayo también tendremos las experiencias para jóvenes de nueva vida, y que sin embargo va a marcar un antes y un después de cada persona, y de ti que nos escucha, y de ti que nos ves. Pues qué bonito, ¿no?, que esta invitación que nos está llegando a través de Francisco Javier y de Elizabeth, esta tarde tu hermano o tu amigo que nos estás escuchando, quieras participar en estos retiros que se van a llevar a cabo próximamente. Las fechas se las vamos a dar también a través del siguiente programa, la invitación a través del radio y en otros programas también, para que te llegue el día, la hora, y si eres llamado por el Señor, porque dicen muchos son los elegidos, ¿verdad? Pero el Señor sabe en qué momento te llega a ti esta invitación. Entonces, quiero decirles que es un verdadero gozo, una verdadera alegría que yo siento al escuchar a estos jóvenes, cómo evangelizan, cómo hablan de Dios, cómo dan el mensaje de la palabra del Señor. Sí, sin duda alguno ya tienen varios años en este camino, y a cuántos jóvenes, a cuántos niños, a cuántas personas adultas ellos habrán formado. Y como decíamos hace rato, es una cadenita que se va extendiendo cada día más aquí en nuestra diócesis y que van uniendo a más familias, a jóvenes que quizás hubieran caído en los vicios si no se hubieran acercado a escuelas de evangelización, a niños que quieran también conocer la palabra de Dios. Y miren, de una manera metodológica, ellos van aprendiendo la palabra de Dios con juegos, con cantos, con alabanzas. Es nada más la invitación también para ti, padre de familia, que tú los acerques a tu comunidad, a la iglesia, para que ellos puedan conocer la palabra de Dios. También hablaban ahorita del matrimonio, ¿tienen algún retiro para matrimonios? Sí, propiamente en nuestro estado manejamos el curso Jesús en Cana, que es un encuentro para matrimonios con parte de la metodología San Andrés. Además, los matrimonios igualmente pueden asistir al curso Nueva Vida. En algunas ocasiones se han hecho Nueva Vida exclusivamente para parejas o para matrimonios, lo cual te lleva a un encuentro más cercano y a un acercamiento más con tu pareja. Qué bien. A ver, Francisco, platícanos acerca del movimiento, quiénes lo integran, pero ya lo que es el coordinador diocesano, que ya lo conocemos porque llega a las reuniones con nosotros, pero sí nos gustaría que nos dé su nombre. ¿Cómo está integrado lo que es el consejo de la Escuela de San Andrés? O tú, Elizabeth, cualquiera de los dos, que nos platiquen para saber quiénes lo forman, cómo se eligen a cada uno de ellos. Sí, gracias. Como tal, tenemos a nuestra responsable de Escuela Diocesana, que es nuestra hermana Pati, que ahí le enviamos un fuerte saludo y un caluroso abrazo. No nos pudo estar en este momento porque está igual en una experiencia que tenemos en este momento otra escuela. Ella es como tal la coordinadora diocesana de todas las escuelas que están en Villahermosa. Cada escuela tiene una escuela base, una escuela parroquial, y en cada escuela parroquial también hay un responsable de escuela. Esa responsable de escuela tiene a su cargo diferentes ministerios. Aquí entra lo que nos decía Eli, que entra la parte de los carismas. Hay coordinadores de, tenemos grupos o servicios, por ejemplo, nuestros retiros son mayormente caracterizados por las analogías. Tenemos una analogía por cada curso, que es un anclaje excelente para la predicación y para el desarrollo de todo el retiro. Tenemos encargados o coordinadores también de analogías, de predicación, de ministerios de música, de servicios generales, de materiales. Nuestros cursos son experiencias muy didácticas y hay un responsable de materiales, de servicios internos, servicios externos. Ahí entra todo lo que hablábamos hace ratito de la parte del carisma dentro de la escuela. No es un movimiento, ¿por qué no es un movimiento? Porque la escuela como tal congrega todos los carismas. Cuando nuestra parroquia se empezó a evangelizar por la escuela, habíamos desde cruzados, legionarios, adoradores, incluso la escuela de San Andrés tiene un carisma muy, muy, muy familiar y por eso nos gusta orar, cantar y cerrar nuestros ojos y alabar al Señor de la manera en que también lo hacen nuestros hermanos de Renovación. Compartimos ese carisma porque sabemos que el alabanza es algo poderoso, algo que te transforma, que te lleva a la presencia de Dios. Entonces, es un conjunto, es una coinonía de todos los carismas dentro de la iglesia. Entonces, sí, en México obviamente está nuestro director nacional que se llama Liborio Hernández, él ha estado también dando cursos en Villahermosa, está el equipo base también en México, está la coordinación general en México y posteriormente nuestro líder a nivel internacional que es nuestro hermano Pepe Prado. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo más? Bien, este, en el mes de noviembre, octubre, noviembre, si no más me equivoco, hubo un encuentro diocesano, ¿verdad? Platíquenos un poquito cómo estuvo, porque yo sé que vinieron de Ciudad de México a participar un grupo de cantantes donde hubo muchísimas alabanzas, hubo muchísimas bendiciones y nos gustaría para que la gente sepa que no nada más nos integramos aquí en el Estado, sino bien de todas partes, ¿verdad? A ver, platíquenos un poquito. Gracias. Sí, en el mes de diciembre tuvimos la dicha de participar en la experiencia Cielo Abierto, que fue un concierto de adoración, una experiencia maravillosa en donde el principal protagonista pues era Jesús Eucaristía, a quien alabamos, bendecimos y adoramos de una manera impresionante con personalidades de diferentes países, vinieron adoradores de Estados Unidos, de la República Mexicana, de la Ciudad de México, acompañados todos del grupo Emanuel que se dedican a llevar esta experiencia de adoración a Jesús. Y fue verdaderamente una experiencia maravillosa en el centro de convenciones, un concierto que duró alrededor de cuatro horas, alabando, bendiciendo y glorificando el nombre de Jesús. Fue una experiencia, la verdad, en donde los cielos se abrieron y la gracia se derramó abundantemente. Gracias a Dios casi hubo lleno total y fue una experiencia muy, muy padre, cómo la gente iba llegando, cómo los corazones fueron transformados por la gracia y el amor de Dios. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a México y también escuchamos el grupo que vino acá y nosotros sabíamos que era garantía. ¿Cómo se llama? El cielo abierto. Sabíamos que era garantía porque lo habíamos escuchado de un retiro que tuvimos por allá y sabíamos que venía para acá y le un a Héctor, de verdad, que va a estar bien hermoso y qué bueno que tú dices cuántas personas participaron más o menos. Alrededor de tres mil personas. Así es. Sí, eso es una verdadera bendición del Señor, que muchos jóvenes, que muchos señores, personas hayan estado ahí integrándose y además alabando y bendiciendo a nuestro Padre Santísimo. Estamos muy contentos y muy motivados en esta tarde de escucharles. La verdad que no me termina de expresarles a todos ustedes el gozo de escuchar a estos jóvenes. Ya me los quiero llevar a la casa. Bien, vamos a dar un cantito de alabanza que tengas por aquí para cerrar con este, en este bloque. Vamos entonces a pedirle al Señor y a cerrar con un canto de acción de gracias para que nos bendiga, guarde de cualquier problema, de cualquier inconveniente que haya. Allí en tu corazón, allí en tu mente, donde estás, te invitamos a que con nosotros le demos gracias a Dios, le demos gracias a Dios por el nuevo día, por la oportunidad, por las bendiciones que derrama, los alimentos, el trabajo. Agradecele al Señor en tu corazón, en tu mente, con un corazón contento. Dice la palabra que eso vale mucho más que cualquier holocausto o sacrificio. Entonces yo quiero invitarte que en este momento, allí en tu corazón, agradezcamos a Dios. Y en su presencia nos regocijamos ante Él. Aquí en tu presencia, quiero darte gracias. Aquí en tu presencia, quiero regalarte esta canción. Por haberme salvado. Por haberle dado alas a mi corazón, por haberle dado alas a mi corazón. Así es, el Señor rico en misericordia y en amor, ha llenado nuestra vida. Y así como ha llenado nuestra vida, queremos que esta alabanza, que este momento llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Es el Señor el que hoy se hace presente en tu vida, es el Señor el que hoy te habla y te dice, Tú eres mi Hijo, el más amado, en Ti me complazco. Y por ese infinito amor, hoy Señor te agradecemos, te agradecemos porque es tu amor el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Porque es tu gracia, es tu presencia la que renueva nuestras fuerzas como la de las águilas. Eres tú Jesús, eres tú el que hace grandes maravillas por y para nosotros. Y por eso Señor y te agradecemos, te alabamos y te bendecimos. Por habernos salvado, por habernos dado nuevas fuerzas, por haberle dado alas a nuestro corazón. Eres tú Jesús, el que llena nuestra vida y el que puede hacer grandes maravillas en cada uno de nosotros. También pedimos a nuestra madre, a la Virgen María, a la Teotocos, que ella nos guarde también, que interceda, así como lo hizo en las bodas de Caná. Y que convierta nuestros corazones, convierta el corazón de nuestro país, de nuestro estado, de nuestras autoridades, de nuestras familias, de tu hija, de tu hijo, de tu esposo, de tu novio, de tu novia, de tus amigos. Madre, te pedimos que nos ayudes a seguir. Amén. Bueno, vamos a despedir el programa agradeciéndoles a nuestros hermanos que hayan estado aquí. Les decimos que nos sentimos muy contentos y felices. Que Dios les bendiga para que sigan perseverando en este camino, que es el único y el verdadero, que es el camino que nos lleva a la gloria eterna. Y a conocer a Jesús, que nos guía nuestra Madre Santísima, que nos protege y nos protege y nos bendice en todo momento. Ella es nuestra intersectora para que nosotros podamos seguir a Jesús y podamos salir adelante. A todas las familias de Tabasco, les decimos gracias por escucharnos y que tengan bonita tarde. Dios les bendice. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de su programa Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús ¡Atrévete a renovar tu vida! En punto de las 2 de la tarde A través de esta estación XHBX 89.7 FM La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente La Universidad de Jesús